La corrupción mata, como lo demostró Cromañón, la tragedia de Once y las rutas de la muerte. En cada área de gobierno hemos encontrado ejemplos de falta de transparencia, ineficiencia y en muchos casos corrupción. La corrupción no debe ni puede quedar impune. Debemos darle todas las herramientas al Poder Judicial, para que trabaje en forma independiente, pero con tiempos veloces. También fortaleceremos la oficina anticorrupción, que encontramos desmantelada. Mayor gasto público no implicó mejores políticas públicas. Una de las principales responsabilidades del Estado es cuidar la seguridad de los argentinos. Nos encontramos con un Estado débil, con fuerzas de seguridad mal equipadas, mal remuneradas, mal entrenadas y mal tratadas. Un Estado con poca o nula capacidad de investigar y prevenir. Entre la incompetencia y los traumas ideológicos, casi todas las políticas de seguridad de los últimos años han sido un fracaso. Es por eso que los argentinos hoy tienen miedo y se sienten desprotegidos. Tenemos un muy preocupante panorama en materia de violencia, crimen, tráfico de drogas y de personas, producto de estas malas políticas. La inseguridad no es una sensación, es un flagelo que ha sido negado sistemáticamente, generando otra violencia. La verbal, la denigración del sentido de que el Estado no solo no te cuida, sino que te falta el respeto. Desde el 2008 no se publican los datos del delito. Los primeros datos que pudimos relevar nos indican que estamos en 3.400 homicidios por año, lo que representa un aumento del 40% respecto del 2008. Hoy, la Argentina es un país próspero para los narcotraficantes. Somos un país que recibe droga, la transforma, la vende internamente y la exporta a Europa, África, Asia, Australia, Medio Oriente y a países vecinos como Chile y Uruguay. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Argentina es el tercer país proveedor mundial de cocaína. El consumo ha crecido exponencialmente, empujado por un narcotráfico que se siente libre para expandirse. Nuestras fronteras están virtualmente indefensas, ya que solo el 17% está radarizado y encima nuestra capacidad de defensa aérea es muy escasa. De hecho, todo nuestro sistema de defensa está desatendido, con avioles que no vuelan, unos pocos barcos que funcionan y escasez de equipamiento en todas las Fuerzas Armadas. Será una tarea de la justicia investigar si esta situación que recibimos fue fruto de la desidia o la incompetencia o de la complicidad. La educación pública tiene severos problemas de calidad y hoy no garantiza la igualdad de oportunidades. Si bien hay una importante inversión pública, esto no se tradujo en una escuela basada en innovación, la exigencia y el mérito. Por todo el país encontramos escuelas con severos problemas de infraestructura, maestros que no tienen suficiente capacitación, alumnos que aprueban sin aprender y padres que no se comprometen. Se han abierto nuevas universidades y eso es muy positivo, pero también muchas de ellas han sido espacios de militancia política más que de excelencia académica. Encontramos un Estado que dio poca importancia al rol de la evaluación. En algunas jurisdicciones donde se aplicó la prueba nacional de evaluación, respondió sólo el 23% de los estudiantes. El Estado no cumplió con exigir la obligatoriedad. Tampoco fueron publicados sus resultados. Una vez más, se escondieron las estadísticas. La salud pública también tiene enormes desigualdades y problemas estructurales. Empezando por el PAMI, institución responsable de cuidar a nuestros queridos abuelos, en el que hemos encontrado despilfarro y corrupción como en las peores épocas. Siguiendo el uso de los recursos para la militancia política, como en el caso del Hospital Posadas. Donde más decadencia hemos encontrado nuestra infraestructura. Lo más indignante es que no faltaron recursos. Se hicieron muchas licitaciones y se gastó muchísimo dinero. Sin embargo, prácticamente todas nuestras rutas, puertos, trenes, comunicaciones, están deteriorados o saturados. Empecemos por la energía. Hoy nuestro país tiene déficit energético. Eso quiere decir que pasamos de un país que generaba más energía de la que consumía a un país que debe importar sus necesidades, parte de sus necesidades. Esto pone una enorme presión sobre nuestros recursos fiscales y nos genera una dependencia en el exterior. Del 2003 al 2014 se perdió un stock de reservas equivalentes a casi dos años de producción de petróleo y a más de nueve años de producción de gas. Lo que significa una pérdida de 115.000 millones de dólares. Y como si eso fuera poco, la importación se hizo sin control, sin transparencia y con corrupción. La ausencia de incentivos a la inversión se vio sobre todo en el mercado eléctrico, tanto en generación como en distribución. Esa es la causa de los cortes de luz, que pasaron del 2003 al 2014 a casi cuadruplicarse. Nos encontramos con un precio mayorista de la electricidad 10 veces por debajo de su costo y una gran variedad de precios minoristas en cada provincia, generando una profunda injusticia hacia alguien que vivía en el interior respecto a los que vivían en el área metropolitana. Por último, el desarrollo de las energías renovables es casi nulo, más allá de que tenemos una de las mayores potencialidades en energía solar y energía eólica. La conexión física tiene enormes problemas, con rutas en mal estado, trenes que funcionan mal o no funcionan, puertos atrasados en tecnología, una hidrovía subaprovechada y poca conectividad aerocomercial. El 40% de las rutas está en pésimo estado, pese a que en los últimos 10 años el presupuesto de vialidad aumentó más de 10 veces. Y luego de 12 años, la cantidad de rutas con problemas de seguridad, llamadas rutas de la muerte, pasó de 1.000 kilómetros a 3.400 kilómetros. Y los costos de obras se cotizaron a casi el doble del promedio de obras equivalentes en Latinoamérica. La inversión se distribuyó según conveniencias políticas y no de acuerdo a un plan vial federal. Hay más de 930 obras iniciadas que estaban paralizadas o semi-paralizadas a diciembre del 2015. Se dejó una deuda de más de 12.300 millones de pesos y terminar estas obras que tienen 24 meses de plazo de ejecución promedio llevaría más de 123.000 millones de pesos. Lo que significa que ustedes deben haber puesto en el presupuesto más de 60.000 millones de pesos para avanzar con esos planes de obras. Pero no, el presupuesto nacional aprobado tiene tan solo 22.000 millones de pesos. Esta normalidad venía de hace rato que servía solamente para mantener las obras vivas y seguir acumulando gastos improductivos. Lo mismo pasó con los ferrocarriles. Los trenes comunican sectores productivos de 17 provincias. Pero tras décadas de abandono y falta de inversión el sector ferroviario fue perdiendo competitividad. Y todo esto fue en contra de la generación de empleo. El año pasado el verano Cargas tocó su mínimo histórico de transporte de cargas. Transportó 2 millones y medio de toneladas. 3 millones y medio de mercadería menos que en el 2001. Por esta gran caída se estima una pérdida de 2.025 millones de pesos solamente en el 2015. Todos estos problemas llevaron a nuestro país a una pérdida de competitividad con una economía cada vez más cerrada y temerosa. Estamos en el puesto 6 entre 142 países en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. En un mundo globalizado estamos obligados a competir. La competitividad no es un tema que beneficia inversores o empresarios sino que es clave para el desarrollo, para generar empleo y reducir la pobreza. Podría seguir todo el día. Pero por respeto a ustedes aquí presentes y a los argentinos que están mirando voy a cortar acá. Pero me comprometo a publicar todos los datos área por área para que todos los argentinos sepan el estado en que estaba la Argentina en diciembre de 2020. ¡Gracias! 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 Aplausos. Este diagnóstico no debe servirnos para deprimirnos, ni siquiera para enojarnos. Tiene que servir para que tomemos conciencia de la magnitud del desafío que tenemos por delante. Pero sobre todo para reafirmar que somos mejores que esto. Somos mejores que la vida que llevamos. Los argentinos juntos podemos lograr superar cada uno de estos problemas. No estamos condenados a vivir mal, a vivir tensos, a vivir con miedo e inseguridad. Pero es hora de dejar de compararnos con nuestras peores épocas. Levantémonos la vara y comparemonos con todo lo que podemos hacer. Ese es el desafío. En estos casi tres meses de gestión, trabajamos para normalizar nuestro país. Enfrentando desafíos en lo social, en lo político y en lo económico. También en nuestro vínculo con el mundo, en nuestra relación con la justicia, en el diálogo con los gobernadores y en el trato con la prensa. Cumplimos con lo que creemos es el espíritu y la democracia. La democracia es un sistema de unión y entendimiento. Un mecanismo para resolver conflictos más que para generarlos. Es momento de unir a los argentinos y respetar nuestras diferencias. Lo primero que hicimos fue convocar a nuestros gobernadores. Más allá de que la mayoría no pertenece a Cambiemos. Y no quedamos en una declaración. Atendimos las emergencias juntos. Debatimos alrededor de los recursos. Discutimos las obras que nos pueden ayudar a crecer. Y yo quiero agradecerles a los gobernadores por su generosidad de aceptar esta nueva forma de trabajar en equipo. Para nosotros el poder no es propiedad de nadie. Creemos realmente en la división de poderes. El sentido del poder es respetar la ley y servir al ciudadano. ¡Gracias! No ponerse al servicio de quienes gobiernan. Nosotros tenemos que estar al servicio de nuestra gente. Ahora que empieza el año parlamentario, también queremos convocarlos a ser parte de este mismo equipo. A través de un Congreso activo que discuta las leyes, que busque las mejores soluciones y las mejores medidas para los argentinos. Este año se cumplen 40 años del golpe militar. Un golpe que consolidó la época más oscura de nuestra historia. Aprovechemos este año para gritar todos juntos, nunca más, a la violencia institucional y política. ¡Gracias!